David caza con su seter duque. Es todo un espectáculo verlo cazar. Zizaguea sin parar, en distancia corta, haciendo pasadas cerca de su amo. Lo que más caracteriza a esta raza es la muestra. Se tumba, se inmoviliza hasta la orden del cazador. Es una raza que enamora por la elegancia de sus movimientos y la belleza de sus muestras como esta. David ha completado el trabajo del seter con un disparo corto, pero efectivo para premiar a su perro. Que se la ha ido. No me ha tocado ni un pelo. Llevamos un rato detrás de ella y al final el perro ha conseguido pararla aquí. Bueno, hemos podido ir a abatirla. Ha salido un pelín rasera, pero bueno, hemos podido ir a abatirla bien. ¡Hasta la próxima vez!